Mundo de Luz Bienvenidos a Mundo de Luz, les habla Milagro Arriaga, con mucho amor Trayéndoles tanta información para que vivan felices, alcancen el Nirvana, como dirían por ahí Hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el poder Que si sentimos que no tenemos poder para hacer algo Es porque nuestro chakra de plexo solar no está funcionando bien No está abierto, está bloqueado Y no es que lo bloqueó alguien, lo bloqueamos nosotros mismos Entonces hoy ustedes van a aprender cómo se desbloquea el chakra del poder Ese chakra está ubicado en el plexo solar Que es a nivel del ombligo, un poquito más arriba del ombligo El chakra es un centro energético que gira, que se mueve Eso nunca está tieso, parado ni nada de eso Está parado, está bloqueado Eso tiene que ver con todos los órganos que están a ese nivel de nuestro cuerpo Y nos ayuda o nos, digamos, sentimos el poder Cuando está funcionando bien, de hacer cosas Yo puedo, yo lo hago, yo sé cómo hacerlo ¿Ok? Y el poder de tomar la acción Entonces Si ponemos atención en esa área Y en el espacio que ocupa esa área Nosotros vamos a ver que el chakra De plexo solar Va a vibrar En un color amarillo o dorado ¿Ok? Entonces Cuando está vibrando en ese color Está funcionando Si nosotros no vemos el color, no importa Tenemos que sentir el poder allí Para poder hacer cosas Tenemos que sentir la seguridad para accionar Ustedes no han visto en algún momento en su vida En que, ok, tienen todo para hacer algo Pero no se deciden Se siente Lo hago, no lo hago Esa inseguridad Se basa en que el chakra No está trabajando plenamente Entonces vamos a abrirlo Y a alinearlo con los demás chakras Porque cada chakra se alinea con otro Si uno está bloqueado Comienza a bloquear los siguientes chakras Hay gente que ha tenido Que vienen a un balance de chakras Limpieza de aura, eso Y tienen casi todos los chakras bloqueados Entonces vamos a hacer algo hoy Les traigo esta meditación Que tiene que ver con el chakra del plexo solar Para activarlo Para activarlo Háganlo Relájense Busquen un lugar donde ustedes se sienten tranquilos Sentaditos es mejor porque acostados se duermen Relájense y siéntanse cómodos Si tienen alguna prenda de su cuerpo Si tienen alguna prenda de su cuerpo Un pantalón o algo que les aprieta Quítenselo O aflójenlo de alguna forma Desabróchenlo La cosa es que tienen que estar tranquilos Sentados y en silencio Escuchando la meditación Para poder desbloquear ese chakra del poder Entonces pónganse cómodos En este momento Busquen un lugar donde nadie los moleste Donde no los interrumpan Y hagan la siguiente meditación La meditación es corta Y se ve como se activan todos los chakras Sobre todo el del plexo solar Aquí se las dejo Dios me los bendiga Y espero que tengan una semana muy feliz Hoy haremos una meditación Para trabajar tus chakras Y subir tu vibración Siéntate en un lugar cómodo Respira profundamente Cada vez que respiras Respiras paz, luz, amor Que penetran por tus fosas nasales Directo a tus pulmones Y luego a la sangre Esta lo lleva a todo tu cuerpo Alimentando de paz, luz y amor Cada una de tus células Cada una de tus moléculas Subiendo tu vibración Respira profundamente de nuevo Paz, luz, amor Y al exhalar Deja que se vaya el dolor Con los pensamientos La incomodidad Y relájate Cada vez más Pon atención en tu cuerpo Y visualiza tu cuerpo Rodeado completamente de luz Mientras tu respiras Mientras tu respiras luz Mientras tu respiras luz Paz Y amor Y exhalas Tensión Dejas ir el estrés Dejas ir los pensamientos Si algún pensamiento Llega a tu mente Llénalo de luz Y déjalo ir Y sigue mi voz Respira profundamente de nuevo Llenando completamente tus pulmones De paz De paz, luz y amor Y al exhalar Dejas ir cualquier tensión Ahora pon atención En tu chakra de la raíz Está en la base De tu columna vertebral Y visualízalo Girando En perfecta armonía Con el universo Vibrando En el color rojo Tu chakra de la raíz Te ayuda en tu comunicación Con el planeta Con la madre Gaia Visualiza Que filamentos de luz Salen de tu chakra De la raíz Hacia abajo Atravesando el piso Yendo profundo En la tierra Y abriéndose Como grandes raíces Y en este momento Respira profundo Y trae la energía Del planeta Hacia tu cuerpo Esto te da Una sensación De pertenencia De comunicación Y de seguridad En el planeta Cada paso que das Lo das En armonía Con el universo Ahora pon atención En tu chakra sexual Visualízalo Abriéndose En completa armonía Y vibrando En el color naranja Sabes que tienes La creatividad Para manejar tu vida Desde el amor Y sabiamente Ahora pon atención En tu plexo solar Y permítete Vibrar En el color amarillo Tu plexo solar Es el lugar En donde se posa Tu poder Sabes que tienes Tienes el poder Para avanzar Y llegar Donde tú quieras Para tomar Cualquier decisión En tu vida Para lograr Cualquier tarea O meta Que te propongas Vibra en el color amarillo Del chakra De plexo solar Ahora sube La tensión A tu chakra Del corazón Y deja que se abra Como una gran flor Visualízalo Vibrando En el color verde Rosado O dorado También podrías Visualizarlo Vibrando En el color azul Ahí está ubicado El átomo simiente El átomo Más importante De todo tu cuerpo En donde están guardados Los archivos Akashicos Desde tu chakra De corazón Tienes conexión Directa Con tu monada Vibra en el amor De tu chakra Del corazón Y en este momento Haz que una onda Salga de tu corazón Y llene por completo Toda tu aura Una onda de amor incondicional Que se esparce Y que vibra De la misma forma Que una piedra Lo hace Al tirarla En el agua Expande esa onda De amor incondicional De nuevo Y respira profundo El amor incondicional Y al exhalar Exhala amor incondicional Respira profundo De nuevo Y sube tu atención A tu chakra De la garganta Déjalo vibrar En el color azul De la comunicación Sabes que todo Lo que digas Mientras lo digas Con amor Llegará Al corazón De quien te escucha Respira profundo Y vibra en el color azul Y al exhalar Deja salir amor incondicional Por tu garganta Ahora respira profundo De nuevo Y pon atención En tu chakra Del tercer ojo Y permítete vibrar En el color violeta Tu chakra Del tercer ojo Que te conecta Con cuarta Quinta dimensión Te ayuda a percibir Lo que tus ojos No ven Lo que tus oídos No escuchan Y lo que tu piel No siente Tu chakra De tercer ojo Es tu portal A otras dimensiones A otras realidades Respira profundo De nuevo Paz Luz Amor Y visualiza Y visualiza Tu chakra De la coronilla Resplandeciendo En luz Dorada O blanca O violeta Visualiza Que por tu chakra De la coronilla Filamentos de luz Salen hacia arriba Atravesando El techo Subiendo Más arriba Saliendo Del planeta Conectándote Con todos Los planetas Del sistema solar Con todo Lo que hay En el universo Otras estrellas Otro sistema La galaxia completa Y ahora Respira profundo Y trae la energía Del cielo Dentro de tu cuerpo Por tu chakra De la coronilla Y ahora Eres uno Con el universo Con todo Lo que existe Y eres uno Con Dios Mantén Esta vibración Elevada Y ahora Visualiza Una burbuja De luz Alrededor De tu cuerpo Y llénala De amor Incondicional Este ejercicio Lo puedes hacer Cada vez Que lo desees Preferiblemente En la mañana Para estar Con las mejores Energías Durante el día Y antes De dormir Para estar Protegido Y que tu sueño Sea profundo Y reparador Namasté Destro Un saludo Gracias.